Estamos en el nuevo video, ahora vamos a hacer un colado con yeso para la simulación de una maqueta que nos pidieron es una barda de colindancia materiales con los que vamos a trabajar va a ser alambre galvanizado, lo tenemos ya perfectamente trenzado para que esté recta la varilla chequen tenemos un molde previamente ya hecho en lámina de pvc, ya corresponde a las medidas que yo requiero para mi trabajo tenemos yeso odontológico, ya les explicaré después las bondades de este yeso no les recomiendo que sea yeso de construcción común y corriente porque ese yeso es más pesado, más poroso no nos va a dar el detalle que requerimos para hacer el trabajo cemento gris, el cemento gris solamente es para darle color a nuestra mezcla son unas tiras que vamos a hacer la varilla o el alambre es para refuerzo tal como si fuera un concreto en la vida real lo primero que vamos a hacer es colocar el agua esto lo vamos a colar en dos partes quiero colar aproximadamente la mitad para que seque un poco y pueda colocar el alambre para que el alambre no se vaya hasta la parte de abajo es la primera vez que ocupo este molde me va a mentir un poquito ahorita la cantidad de yeso que debo de preparar o sea no se que cantidad pero lo vamos a medir poco a poco vamos a espolorear el yeso poco a poco sobre el agua no hay que colocarlo de golpe para que no se le vayan a hacer bolas o grumos a nuestra mezcla tiene que quedar un poco líquido o aguado como quieran llamarlo para que pueda cubrir todos los todos los poritos del trabajo llegue a todos los rincones aproximadamente vamos a cubrir el nivel de agua con la con el yeso aquí está aquí está Pancho molestando para variar ni siquiera en el patio me deja estar solo y vamos a colocar el cemento como les comento solamente es para dar color yo creo que con esa cantidad es suficiente ahí está rotimos y al parecer ya está listo aplicamos en nuestro molde ahí está bueno bueno habíamos dicho que queríamos colar la mitad pero creo que esto no me va a permitir colar colar ahí está prácticamente la mezcla que preparamos ya cubrió la mitad del ancho del material vamos a ver si podemos colocar el refuerzo del alambre si se sumerge demasiado pues hay que esperar un poco ahí está ya quedó ya quedó ahorita me ganó la lluvia pero en realidad debería de llevar más alambre más vale más vale que tenga más este más refuerzo listo el yiso que me sobró lo podemos ocupar y nuevamente vamos a hacer nuestra mezcla ahora voy a hacer una cantidad menor y el yiso que voy a preparar ya no va a ser tan líquido el molde que estoy ocupando les comentaba al inicio del video que está hecho con con pvc lámina de pvc es mejor que sea un molde plástico para que se pueda retirar más fácil la pieza a la hora de de quitar la siembra o de siembrar cemento el cemento como les comento solamente es para dar color un poquito más de yeso siento que me va a hacer falta y eso pero tendré que hacer otra otra mezcla vamos a asegurar ahorita lo que se pueda con este material esto es literal como la como la vida real es mezclar y colocar en su en su sitio ok ahí si me fallo mucho la la medida tampoco quiero desperdiciar tanto material cemento un poco más de yeso pues esto es un una carrera contra reloj porque nos puede ganar el yeso y lucharíamos a perder todo nuestro trabajo y así en Lo vamos repartiendo Nos van a salir cuatro piezas Todas las tiras que utilicé para las separaciones Tienen la misma altura para que sea más fácil La aplicación del material O la nivelación de esta mezcla Vamos a ver si ya podemos continuar Al molde le puse un poquito de aceite Para retirar el desmonte de la pieza También a mi espátula aquí improvisada Lo vamos a colocar Y como les decía en las tiras Son mis separadores Que me permiten darle la misma altura Aquí vamos repartiendo el piezo Y vamos afinando Vamos a ver podemos retirar un poquito del excedente para que después no nos estorbe este material si consideran que falta en algún lado lo pueden colocar son piezas muy muy delgadas, muy angostas es muy difícil hacer este trabajo porque si fueran del doble esto podría ir incluso hasta colado como si fuera un castillo una columna pero tienen apenas 6 milímetros de grosor ahí está voy a esperar a que frague un poco para afinar un poco más y ya tendría lista mi pieza ok, esto tardamos 12 minutos en hacer el trabajo el yeso nos permite todavía continuar también es otra de las ventajas que el yeso no nos está presionando tanto si tenemos que cuidar el tiempo pero si fuera el yeso común y corriente de construcción esto ya sería todo un caos bueno comparto el siguiente video cuando estemos ya desimbrando vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver